Esa sensación, cuando llegas a visitar un pueblo nuevo, uno que jamás antes has pisado, pero que aún así, sabes que la gente, el ambiente, sus costumbres y sus paisajes, te sorprenderán por completo. Hoy comenzaremos, comenzaremos a documentar, mostrar al mundo, nuestras tradiciones, costumbres y sobre todo, a nuestra gente, nuestro pueblo, nuestro pueblo poré. Ayúdanos a llevar a lo más alto, nuestra enorme riqueza cultural, compartir y traspasar no solo fronteras, sino corazones enteros, de gente que ama a nuestro pueblo poré. Que conozcan nuestras perecuas, que con sus letras, llegan a tocar nuestros sentimientos, nuestras danzas, llenas de alegrías, y nuestro arte, que con empeño y dedicación, las manos de los artesanos, forman cada pieza de arte. Que se enamoren de cada pueblo, desde el más pequeño, hasta el más grande. Y tú, nunca olvides de tus raíces, formas y eres parte de este maravilloso pueblo. Gracias.